¡MÚSICA! en este caso, Bandai nos dio tickets. ¡Siete tickets! ¡Dios mío! Más chido piedras, la verdad, pero nos va a dar tickets. Ahorita, después de este video nos van a dar tres tickets y posiblemente después otros cuatro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos sale. ¿Ahorita justo acabando este video? Eh... ¡Tera de huevos, güey! ¡Corto y queda! Estamos grabando unos nubes, entonces pues a ver qué pasa. Y bueno, voy a hacer mi summon. Por favor. Me ha ido viendo a mí los tickets, entonces creo que le salió por ahí. Sí, sería padre. ¡Jame, jame! ¡Jajaja! Yo ayer me aventé los tickets, los summons de ticket en Japón. ¡Basura total, güey! ¡Ok! Puro SSR y R. Puro SSR y R. ¡Chale! No me eches la... ¡Ah, ok, mira! ¡Mira! Chichiyu, no la tengo. No la tengo, entonces... ¡Milk, niña! Este Goku, que no tengo un perro de veces. ¡Ah, miren! ¡Milk, mames! Master Roshi, nice. Master Roshi, está súper chido esa carta. Pega bien marrano este güey el primer turno, güey. Sí, y es líder. Nice. Nice, nice, nice. Muy bien, muy bien. Me fue muy bien. La verdad. Pero bueno, eh... Güey, dos unidades nuevas y un... Un... Tres SSRs, está muy bien. Y Roshi aparte, está chido. Pero bueno, a ver qué te sale aquí. Ok, voy yo. Vamos a ver qué pasa aquí. Y veamos. Y veamos. Campechano, igual que... Campechano. Chapa la patata. Ok, la patata. La patata hablado. Una vira azul sin la cola de papa. Ahora cómo le sube el super ataque a Master Roshi. Es una gran pregunta. 17. Raditz. Ya con eso. Raditz. Es una señal, güey. Es el Raditz el error. Es una mamada, güey. No va a salir nada, güey. Bueno. Claro, un bardock. Un bardock. Que no me sirve. Pero para JaiNform. Para JaiNform. Claro que sí. Y ya pasé. Bueno. Guau. Guau. Pues uno lindo y otro feo. ¿No? Así pasa. Como en este canal. Son vacilísimas. Pero ahora lo somos. Yo fui el lindo. Pero bueno. Esperemos que les haya salido. Había encantado este video. No, que a ustedes les haya salido. Esperemos que a ustedes les haya salido algo más padre que un bardock mono. Así es. Mil veces. No se les olvide comentar, muchachos. Ya aproximadamente vamos a subir Super Bowl Bros. Sí, sí. Entonces, chequenlos, por favor. Este. Y bueno, muchachos. Como siempre. ¡Ahorren piedras! ¡Ahora! Déjenme darle al like, suscribirse, comentar y compartir. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina